¿Qué ha pasado aquí en el caño que va a la copa de agua? Se agujereó el caño eso, porque hace 40 años que estaba, capaz que el mismo cloro lo agujereó el caño. ¿Eso está en la intemperie? Sí, claro, está arriba, sí. ¿Es el caño que viene desde Marilauken? No, no, viene de la cisterna acá, de donde están las bombas. Al prender las bombas es el agua que va para la copa. Ese es el que llena la copa de agua. ¿Así que trabaja 24 horas al día? Sí, las 24 horas que está, sí. Es un caño de acero de 40 milímetros. ¿Tiene sus años? Sí, 400 milímetros, sí. Tiene más de 40 años. Entonces ahora están trabajando en soldarlo. Estamos soldando el caño, sí. Más o menos, ya ha demorado dos horas, viste, en soldar el caño. Y después ya emprendimos las bombas y ya va a tener agua la gente. Así que ahora está cortado el servicio, pero en la misma mañana, sobre el mediodía, se va a reponer. Sí, sí, empezamos a las 9, más o menos dos horas y ya queda todo listo. ¿Y el resto del caño está en condiciones o va a empezar a sufrir el mismo daño? No, no, está en condiciones, son todos caños de acero, por eso. Están en buen estado, están. Luis, en los últimos días estuvo el debate por la calidad del agua potable. Usted que está en contacto permanente, ¿qué dice? Como la veía, además, si se han estado haciendo nuevas perforaciones. Sí, estamos buscando agua en el gobernador Erigoyen. Ahí hay agua buena. Y después en Marilau, que viste que eso que decían tenía arsénico, son todas mentiras. Los cuatro pozos que hizo el disparo tenían eso, pero se sacaron del servicio. No funcionan. No funcionan. Después en la calle Tala también ahí andó, y hace más de un año que se sacaron también eso. Y vamos haciendo pozos nuevos para recuperarlos. ¿Y el gobernador Erigoyen a qué altura? Donde está la de la palancha, viste, en la quinta de los médicos. Bueno, de ahí andamos buscando algo buena. ¿Y qué es lo que han encontrado? Y está en buena calidad, pero son pocitos chicos, 5.000 litros por hora que hay que hacer. Claro. Hay que avanzar entonces, seguir investigando. Hay que seguir buscando más agua, por eso. Y después en Marilau, que están sacando todas las bombas. Hemos sacado ya 6 bombas que eran del par, que tiraban arena. Y así que las estamos cambiando. Después vamos a hacer pozos nuevos allá también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!